El inmediato la pega al medio El Rey Miller La baja por la regana, aprovecha el Miguel Valle En contacto para Ortiz José Guillermo para Johnny Goodly Mire por las patas, yo se la pasaría por las patas Debajo, madre mía De ahí mía Vea mía, no pinta nada mía Van tres faltas seguidas Y no las ha quitado mía Mire ahí lo pegaron entre dos y la dejo seguir Sí, ahí mía ¿Cuál está quitando mía? Centro ¿Qué hay mía? ¿Qué está haciendo papi? Mira ese mía Quiso el gol en Grecia A cobrar el corner McDonald's Para Migangulo Primeros dos minutos de juego Está muy cerca Miguel Valle El tema por la distancia El 10 Zapricista Vendrá centro al área Peligro para la liga Mediendo Zapriza Cuatro hombres Cinco ya con la llegada de Colindres Así se disputa en el área Hasta que llama la atención Juan Gabriel Y lo hace con Roy Miller Y Jey Más el gol en Scott Y quedó en ese Vuelven igual Medio en el corner Angulo Levanta el centro Rechaza a Keller Gutiérrez La pelota para Segura Le dián el camino Recupera Esa prisa Miller La pasa mal Miller Se vino regalándola Y le queda José Guillermo Ortiz Y arranca la liga En el contragolpe Que le pegue a la hijueputa Espera Hernández Ortiz Defiere el otro coste Si Linda Madre Dios Madre Que haces lo que nada Papa Carvajal Lo atajó Es porque Es un tirito Madre Arranca bien Con buen ritmo El clásico La llegada De la desatriz A ver El desvío Y ahora Este error de Miller Que permite La galopada La cual es Ese Guillermo Ortiz Una jugada Que fue tomando velocidad Al final Muy peligrosa Ahí sobre el palo largo Que Dani Carvajal Ha desviado Al saque de esquina Cuando se prepara El mexicano Arranca Repetición La externa americana De esa acción De Martí Y la tapada Dani Carvajal Y lo esquina Para la liga Sube Jameson Kennedy Humana Los tres Zagueros centrales Metido Segurario El Zapriza El centro Rechaza Rolando Blackburn La toma Mariano N. Torres Un hombre Metido En la margen Saque de manos Para la liga Deportiva La Fuenci Aquí está Juan de Dios Hernández Le quitaron La pelota De los pies Y el rechazo Por fuera De la José Guillermo Luis Enrique Buenas noches Muy buenas noches Christian el saludo Para todos Clásico 306 Desde 1949 Un clásico Que es importante Para la Jolense Para mantenerse en el primer lugar Recordar Que la cuadra Es muy caro Y no se mete la chula La regala Angulo Otra vez la liga Ataque Jonathan McDonald De atrás Viene Cáncer No busca Ulises Colindres Que en el camino Género La vaca Colindres Va en velocidad Pero sigue Valle La de Camara Mariano Torres Extiende Con Madrigo Con el culo abierto Por un costado El centro Frente Al área La vaca Ulises Tiró Fuera El rechazo De ahí tengo Ulises Segura Ulises Que hace uno De los grandes protagonistas Últimamente Con esa prisa Aquí en ese remate Con muy buena intención Ser la portería De este marco Que le toca Enfrentarse ya En el sector sur En el segundo piso Aquí en el comentario Huaca Aquí está el remate De Ulises Aquí Pariña Perdón compañero Aquí Pariña Se dirige a mi Para mostrarme La bolsa de palomitas Que le tiraron Pero bueno Eran solo palomitas Pero evidentemente No se venía De tirar nada A la cancha Ahora sí Pito Pero pito Niña Oiga Que le tiraron Una bolsa de palomitas Si Hay todo ese sector Que está cerca Pariña El banquillo De Liga Deportiva La Polencia Con las palomitas Incluso dentro de la cancha Pariña Se muere la risa ¿Se ha visto el video De un portero de Valentina Que le tiraron Una burbeta Y la muerte La liga Le dio en el camino Y la cobraron El cuadro manudo Ortiz de nuevo El desvío Mariano Torres Pegó en Ortiz Amigo los seis minutos De esta etapa inicia Zapriza y la liga Cero por cero José Guillermo Ortiz Que tapa ese sector Derecho Ahí por delante El que no es Que cierre Donde transita Zapriza Con golintas Principalmente El rechazo de Miller El rechazo de Miller Viene por el balón Michael Maña A un Patrick Pemberton Vuelve por poco Y Blackburn Tomaba el balón Incluso la desvía El esférico termina Escapándose Al saque de manos Para la liga De porquera Con el ché La liga Tras de que no le pitan Los faltos Vaya acción La de Pemberton Y compro de loco El rechazo de la liga Más cinco de puta Más legal Rolando Blancur Aquí está la acción Es un descarado Más Venido de que Vení un plazo Vuelve al ataque Ulises La Favai Kulmaña Vuelve el capitán De la liga Entrega para Claros Pasa entre 12 Viene Jorgano Claros Arranca Fuerte Dios Hernández Fuera de juego Vuelve Audición prohibida Para el Cheche Hernández Todos están Muy muy claro A ver Más 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 La barrida De McDonald De la liga Más De la liga El arquero Daling Karmajal Dale Y va a pegar Lejos A Blanc Porque lo hace bien El contacto para Mariano Torres Levanta por un costado Para Colindres Colindres contra Kenner Sigue Colindres Corta al centro Extiende para Mariano El desdío De Jorgano Claros Y ya ha logrado Buenas acciones En el medio campo Recuperando pelotas Subo la falta La ventaja De Chirnán De Johnny Moury ¡Bol, bol, bol! ¡Bol, bol! ¡Bol, bol! ¡Ajá! Y de Joseph Amor Saca Ortiz Y juega para Colindres Del día Apenas Ulises Recuperándose Apenas Jonathan McDonald De la acción Interior La pilota No se ha detenido El público Se vende Como Y ya se pone De pie Se vende Tira De tres Aquí la juega Mariano Torres Viene Adolfo Machado La salida Del saprince Roy Miller De nuevo Colindres Contra Kenner Que tiene Esa Difícil Tarea De enfrentar A Colindres Sin ser Lateral Nato Rechaza Mal Hernández Quedale Mariano Buscaba Angulo La brota Queda corto Angulo Atrás Mirelo 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 odeal Mal In Cabe Ya le clavieron La primera Madre poder De nuevo Que va a ver Segundo Madre Si no se Despabila la vida yo vi que se lo hizo muy fácil esa madre se la regalo ahí van dos con la bola que diablos que estupidez la defensa de la liga vea vea los dos tienen la bola y le pega ahí un gol pésimo patrick nunca pensó que se la fuera patrick nunca pensó que se la fuera a quitar a esos madres mas que no, los dos tenían la bola los dos pero por eso patrick nunca pensó que se la fuera a quitar patrick no y al madres le queda de casualidad para el la culpa es de los dos madres no se entendieron no, primero le regalan un madres de la liga y el senador se la desapiza y le desapiza la vuelve a perder y ahí se vean los dos le queda la bola de casualidad pero ahí va el otro vealo papi y le esconde el empate 15 goles en 4 a prisa 44 goles ese es el gol mas malo que he podido ver yo en la pelea por ser goleador del certamen no hay reclamo salario de Johnny Hoodlin pero ahí y como reclamo la banquilla de la liga no se lo esperaban la verdad y como se volvieron a ver entre todos como incrédulos no esperaban que esa jugada se diera en un momento en que la liga pues estaba jugando relativamente bien un silencio sepulcral entre los integrantes del banquilla viene el tiro libre para la liga deportiva la juanense atento Fariñas va a cobrar Juan de Dios Hernández de la Azteca tiro libre Cabo Letica pasa atrás le dice el ámbito Angulo que es el hombre en barrera y viene la liga deportiva la juanense se busca el empate Hernández el centro pasó el árbol pasó lejos Zumaña lejos que intentaba encerrar en el área muy temprano ha llegado el gol Pizzacat que condimenta el partido que le puede poner variables interesantes a un juego que ya además arrancaba bien aquí en el Zapriza aprovechó Carlos Watson Cristian durante la anotación el mismo David Guzmán para conversar con Roy Miller para pedirle calma y sobre todo más tranquilidad a la hora de los servicios de no equivocarse en zona defensiva y como detalle adicional porque esta semana lo hablábamos cuando el Zapriza ha arrancado ganando los partidos acá en Tibás ha ganado todos los partidos que ha disputado como local tiene esa prisa con David Guzmán la marca de Johnny Goodly Dani Carvajal a la revista ya empezó esa mugre también se acerca Jonathan McDonald la casona está temprano levanta al medio le queda que en el Gutiérrez espera que en el Gutiérrez jajaja pega por un gol un gol ya empezaron estaba sonando el cruce para Johnny Goodly arranca la libre ataque de Goodly la marca de Ulises espera Goodly toca en corto que en el devuelve Ortiz hacia atrás Valle triangula para claro levanta la pelota atrás espera Guzmán y recupera esa prisa aquí entre cabecitas de Blanco y Mariano Torres ahora es Angulo el freno el captura el propiero de la pelota Claros aprovecha lo busca el Cheche Hernández va camino al área en la marca de Machado sigue Hernández la gana el capitán la regala atención se la dejó a Ortiz José Guillermo no pito pues puta madre ya me dio caga de una madre yo la pita porque digamos porque la liga va muy bien va muy bien la liga tendrá el tiro libre para un perfil izquierdo del mexicano Juan la dos hoy otro le gusta todo a favor del equipo y vea que todos ponen la bola más atrás de donde fue la otra parte hay que recordar que son el tipo de partidos de alta exigencia a nombre de Huaca queridos amigos donde normalmente ese tipo de profesionales busca ver cómo responden los buenos se preparan ahí no fue la falta madre libro libre a favor de liga deportiva la juventud más cerca importante Hernández se acerca Kenneth algo le dice Juan Pedro Hernández tiró en la barrera le va a quedar de nuevo la pelota al Cheche Hernández arranca por un costado Hernández tope uy no yo lo hubiera dentro no 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 yo lo hubiera dentro el mano que detrás de la punta derecha con Juan de Dios Hernández viene la beca entre Mudri de Díaz balón frente a la el gol la saca Adolfo Machado terminan viéndole al córner el nuevo tiro de esquina para la liga deportiva la juventud solo Mariano Torres queda fuera del área el resto a defender porque la liga mete a muchos hombres a Gulli a Matona a Lomaña a Kenner a Hernández a Ortiz y a Jameson Scott claro viene Christopher Menezes la devuelve la dejó muy corto Menezes aprovecha el zapis ahora viene está para mi cangulo viene Christopher Menezes da pelota a las alturas y va porque hará un clavos otra Mariano Torres aquí está el volante catracho dejará que sea Menezes el que se encargue y aprovecha a Farinha le pega una nalgada a Menezes y le mete el público con el entrenador liguista le pega una nalgada a Chitlayo Hernández le pega lejos 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 donde corre Michael Maña persigue Rolando Blackburn el balón por fuera era para el 440 15 minutos de juego le decíamos le decíamos en un llenazo total aquí en el Zapriza para este clásico del fútbol nacional y complemento a Cristian con una magnífica noche una noche incluso fresca aquí en el Zapriza y una gota de... ahora Patrick Pemberton todos los porteros la plata a las alturas pica y... se va por un costado se ha generado muchos errores el que ya puso y aprovechó el Zapriza con el gol de Angulo y que ha puesto marcador a favor del equipo Morado y también en el Zapriza ahí con los centrales el toque en el medio también vamos a ver si los jugadores logran entrar un poco más en calor y vemos un partido de más precisión aquí en el Estadio Morado Eli Andrade Guzmán la gana Jorge Alonclaros el que más aparece y se hace sentir en ese medio campo Marulú entrega para Cristo para Veneces el contacto con Juan de Dios Hernández el de fuera pelota a la Azteca número 10 Juan de Dios el Cheche Hernández viene Rolando Blackburn buscándolo a Angulo Marvin engancha se ha dejado la pelota la voy a para Colindres se tiró de derecha la pega mal el balón se va lejos termina en la gradería sur el intento de Daniel Colindres que pasa con Juan de Dios ahí abajo Felipe se está dando la indicación sobre todo de la marca por el sector izquierdo con Joseph Mora le está diciendo que se tire más a la banda para pegársele también al atacante José Guillermo Ortiz que está tratando de llevar peligro por ese lado nos recordamos el gol 8 minutos el error gigante pensó la banca de la liga y cómo lo aproveche maravilla Angulo para definir de esta forma y poner el gol de Pizzacan el 1 por 0 le va a sacar y ah McDonald para el piso levanta Gullman usted lo sabía alón para el Zaprize si el familia del sentido de Pizzacan va a cobrar el propio arquero morado Danny Carvajal y y y y y y y el y Pizzacan y Pizzacan a pega derecha Carvajal sube Michael Omaña rechaza por un costado Omaña que hace poco tiempo vestía la camisa del Zapriza antes de la Copa del Mundo de Brasil 2014 hecho de suma el grupo de futbolistas que ha militado con ambos equipos en Clásicos es su octavo Clásico 7 con la camiseta morada también les cuento que están debutando en este tipo de encuentros Mariano Torres, Jameson Scott y el veterano Johnny Gulli rechazo de Kenner la pegó mal pero le queda a Patrick Pemberton viene la salida con el arquero liguista que no pudo disimular su enojo a la hora de la anotación después de ese falla tiene Johnny Gulli la gana y la juega para el Cheche Hernández viene la liga Hernández cruza al centro Magona la tiene Magona la gloria atrás el vía Ulises vale Magona ya hay no pito que playo más grande hasta el marrador lo cantó hasta el marrador lo cantó que árbol que árbol la repetición a ver como la vio ahí al lado del banco a mi desde aquí me pareció penal me asunto de frecuencia para el fútbol ese fue Fariña el que habló cuando estaba hablando Gustavo López fue y eso fue lo que dijo lo escucharon aquí Fariña como te vio Bernardo yo quiero ver la repetición lo siento que fue una gran jugada de McDonald's como se dio vuelta Quiroc pero desde aquí no me quedó realmente claro la jugada con precisión vamos a ver otra vez ya vamos a hacer una repetición ya no ha salido todavía que está el ataque de la liga con Ortiz y bueno el cuadro la suelenció para el McDonald's Jonathan ya de madre ve la nueve se la quito bien se la quito bien se la quito bien que hijo de putas man si se la quito bien que hijo de putas descarado se los hizo la quito bien que asco que asco si me quito la mano se quito la mano bravo bravo cuando vemos la repetición Guache está Guzmán no le suelta el brazo creo que es penal si Guzmán ahí está la repetición Guache universión hispanoamericana todo y todo va jugador Guzmán contra McDonald's la falta y termina siendo un error gigantesco el árbitro Juan Gabriel Calderón debutante en el Clásico el maestro que la bola bien y pinta falta a nivel de la cintura como terminó corriendo aquí con Jonathan McDonald's de parte de David Guzmán el gran lunar de momento ya para el árbitro principal Juan Gabriel Calderón cuando viene la liga que parece ir tomando confianza después de los últimos minutos desacción y arranca el ataque Juan de Dios Hernández persigue a Angulo lado de cámara Christopher Menezes la pie de Galaria sigue Menezes levanta al centro muy pasado pegó mal Christopher Menezes 20 minutos este primer tiempo ahí está el reclamo de Goodly también al árbitro asistente Mauricio Córdoba viene a cobrar Joseph Mora el cabezazo hacia atrás de Ulises viene Mariano Torres a Angulo busca a Blackwood llega primero Jameson Scott a Vic Pepperton pelotazo ya a Ulises le queda Mariano Torres en el cabezazo Angulo para Colindres ahí usa prisa con el balón David Guzmán le queda al otro equipo le vuelve Ulises David Guzmán encuentra en el medio empieza a tener muy rápido todos los ingredientes típicos de esos clásicos que no se olviden ha llegado el gol rápido la polémica también que hace a ver a ver a ver a la liga a la liga a la liga el choque con Arauz el choque con Arauz y Meneses quedó tendido ahí a la parte del barquillo de Zaprizo y estaba ahí bueno el cuarto árbitro del asistente y Felipe Castro si me parece que una acción muy pero fue ingenua y tonta de Hansel Arauz que le pudo haber costado una tarjeta porque si le mete el cuerpo y le mete el brazo para obstaculizar cuando va a hacer el saque de banda a Christopher Merez con el cuerpo árbitro que está ahí Crisca Rodríguez de hecho ahí está la tarjeta amarilla para Hansel Arauz se les puede pegar el paquete y todo el problema enamorestado del clásico venía jugándola recupera Ulises Ulises segura Daniel Colindres en el círculo se encuentra con Guzmán Joseph Mora la tiene Roy Miller la salida del Zapriza viene Roy de nuevo la acción de Ulises que termina derribado por Luis Miguel Valle héroe libre para el cuadro morado nos hicimos 20 clásicos en Tibás cuando Zapriza se adelantó terminó ganando en 16 ocasiones 16 de 20 tres veces la liga rescató el empate y solo una vez remontó en el invierno de 2015 aquella vez con goles de José Guillermo Ortiz y Allen Guevara viene el cobrar David Guzmán el tiro libre la salida de Roy Miller del Epica Deportes y el clásico del fútbol nacional saque de manos arranca Yannihudi la marca de Adolfo Machado sacando desde atrás la prota que es cuando el celular prende una luz azul madre la luz azul azul la luz azul azul el celular es que significa cuando remete la presencia de Mora y McDonalds ya lo han hecho con los centrales la liga paga el precio por el gran error con una situación polémica que se suicidó con el penal que antes no lo sancionó en la McDonalds y creo que Zapriza termina todavía sin estar cómodo en el juego una administración de la pelota y en la marca a la liga le tienen que regalar un penal viene David Guzmán el pastelario Michael Mañen rechazo que le queda a Mariano Torres Mariano de Zurda por fuera lo intentó desde Lecos le faltó potencia a Mariano Torres le faltó un poco de visión también Cristian porque iban abiertos colindres y Marvin Angulo completamente sol ahí está de nuevo la acción de Guzmán como la sujeta Jonathan McDonald Cristian y esa toma es prácticamente la visión que había tenido el árbitro ahora que estaba cerca ahí Juan Gabriel Calderón que descarga es increíble oh contra Claro suelta una patada y se puede ir expulsado Roja para Angulo Roja para Angulo Madre yo no vi la pincha Madre PUTA Madre que fue Navarra Madre Madre la vida no vi Madre Parido qué hace Madre este cuarto árbitro Madre se está cagando a ver estas las cejas del bar del cuarto árbitro así toda vez en la línea así el conde el mercano se acuerda está enojado perdón aquí se acerca a McDonald a enseñar y a hablar aquí en el banquillo de la liga están realmente bravos siento un poco más controlados a la gente del Zapriza pero aquí está tratando de ver también qué va a hacer para reacomodar el equipo de hecho todos están en la cancha prácticamente están en la cancha aquí están al borde en la línea vamos a ver si llaman pero estaban tratando de conversar un poquito de eso pero además están tratando de tranquilizarse para pensar cómo reacomodar al equipo aquí los trata de sentarme usted miró verá una falta normal mire Guillermay me parece entrenador ella hablando para la prensa es como mirar comente usted mucha tranquilidad don Guillerme atendiendo a la prensa que dentro de todo ha tratado de mantener la ecuanimidad la primera que lleva en ese partido bueno y Watson está haciendo lo propio también con Guzmán está diciéndole cómo pararse en la cancha de hecho a David Guzmán que es el hombre que posiblemente va a tomar la manija en cuanto al fútbol del cuadro borado y como un Mariano Torres que va a tener que replegarse más también a la hora de defensiva no se verán con Claros Agulo quien pierde más con esta expulsión bueno para San Brisa Felipe es muy importante Angulo es un motor aunque Mariano Torres ha venido mejorando y en el caso de la liga no parece que no es tanto reemplazar un jugador con los claros aquí hay que volver a la situación de la jugada que levantó con todo lo agarra y saca de quiso a Angulo que no es normal y ahí Angulo era para tarjeta roja indiscutible aquí quedó el árbitro me parece que partió por la línea por la línea más delgada para ser muy salomónico echa el culo y de una vez bota a Claros ya luego tendremos a Ramón con su apreciación en el estudio en el San Brisa cerca de la media cancha cerca de la media cancha de nuevo el capitán Michael Maña cuánto representó Maña hace dos años en aquel penal en Grecia el contacto para Juan de Dios Hernández el cheche contra Arauz se calla el mexicano en la toma Arauz Mariano Torres en el cárcel una vez más con Arauz Torres saca la marca le enfrenta Menezes juega el desurde Oscar andala Rolanda Blasbur la juega de contra Michael Maña que lo frena y busca a Cristo Ferrer y de nuevo con Maña con la ausencia de alguno el que le toca llevar todo ese trabajo creativo de conducir de manejar los cielos de juego de esa prisa es argentino Mariano Torres Gustavo yo creo que perfectamente podemos ponerle una silla a la par y sigue comentando de Guillermo Fariño si, si él es muy muy expresivo ya pues son muchos años también de y marcando la pauta todo porque es casi que la primera vez que uno tiene reacciones inmediatas de la otra parte el juego en vivo con Guillermo Fariño él es muy muy expresivo y si creo que es un personaje es una buena persona es un personaje para que falta el mismo caballo héroe héroe libre para el Zaprizer como siente el árbitro ustedes aquí en la cancha a mi me parece por un penal cuestión muy personal a mi me parece que se lo está comiendo un poquito la presión como que se deja que mucho por la presión del futbolista sabe lo que siento yo que el hombre es S o M y le dieron un XL ajá así se lo contesto por lo menos en lo que llevamos del partido es un árbitro de buenas señales lo hemos comentado otra vez es un primer clásico y está pagando de momento factura no es fácil para nada no es fácil y por eso los Walter Quesada todos los buenos árbitros no 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 hay que verlos como cualquier cosa tiene su mérito su importancia su trabajo su calidad llegar a cierto nivel ser un árbitro de peso Cristian Perón ¿sabe por qué digo eso yo? y voy a ser muy franco y aquí está Franz Sosa la par mía en esa jugada del penal yo dije inmediatamente penal si yo lo veo aquí sentado penal y además ustedes me preguntaron antes de que viniera París y yo les dije a mí me pareció penal pero bueno falta mucho por delante apenas se sonaron tiene la mano aquí la agarraba la panza tercera parte del partido y esperar como o sea para que se caiga y se volviéndose Juan Gabriel Catero viene Luis Guzmán para Orlando Blackburn la decadeta con viene Luis Miguel Valle Ulises en la marca falta infracción Ulises Segura aquí viene también Cristian y Gustavo el otro tema de que la comisión dice por ejemplo es que ya no podemos seguir con los Walter con los Henry hay que darle también espacio a los nuevos yo también estoy de acuerdo con eso pero si todavía se tiene los de calidad y los veteranos y están para usarlos ¿por qué no usarlos? bueno hay una falta de Juan de Dios Hernández contra Arauz y todos tienen obviamente una primera vez lo tuvo Walter Quesada lo tuvo Hernández Coveda lo tuvo Bejarano lo que digo es que no todos llegan a ser después 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 él saca a Ola viene el pase lejano para Plano fue por errores de la liga se apoya en Cristo pero mereces pero ver la expulsión como fue la hora la expulsión al final no vi no vi llega el de el de la liga y le daba un manazo pero así es cuerpo a cuerpo pero sin querer y el madre pegó una patada cruza a Mariano Torres a Mariano Torres a Mariano Torres y Bojan a Mariano Torres Colindres Mariano va hacia atrás Ulises para el disparo Patrick Pérez se ha desconcentrado Mc Donald después de que no le sancionaron el perra el tema de Cristo el patada de la liga fue peleando el palo y él ha intentado acercarse aquí al cuerpo técnico de Anahuelense para elegir nuevas indicaciones a partir de la expulsión de Claros pero el de la liga lo expulsaron peleando el balón la tiene Juan de Dios Hernández va contra él Mariano Torres y la levanta va a estar muy lejos el de la liga se me vino regalando la de Chiché Hernández la de Chiché Hernández se caga en todo el partido se caga en todo el partido el mexicano todavía no se recupera ahí en el golpe mientras que Araúz entiendose muy bien en el partido Gustavo Gustavo Araúz que no quita esta pelada para Mariano Torres este es el clásico son 32 minutos ganas a Prisa 1 por 0 se están moviendo 10 contra 10 por el centro Jameson Scott Eddie al corner se viene tiro de esquina en ese tipo de servicios es sumamente peligroso ahora Mariano Everardo cuando la maja al espacio ya sabe dónde y también Felipe hay que destacar que esa prisa tiene que jugar muy rápido para el pique porque el blanco es potente pero no es tan peloso sin embargo el argentino es muy fino ese trazado del pase va a preparar el saque de esquina para eso tiro de esquina McDonnell precisamente en pie de Mariano Torres el árbitro está totalmente encontrado no ha visto la llamada de atención entre Gulbán y McDonnell Kevin Collins responde golpando al árbitro en el corner Mariano el centro le rechaza de Kenner Gutiérrez buscando a Johnny Goodly salta Mariano y Mariano que diablos en fracción y tiro libre los dos quedan golpeados Goodly especialmente Mariano Torres después de esa acción sí creo que cayó como con la cintura eso provoca falta de de oxígeno aunque ahí se toca la cabeza es que cayó con la espalda muy mal me parece lleva un golpe fuerte sin embargo se recupera por lo menos a medias el argentino la espalda y la cabeza pero siendo muy aparatosa la caída eh Mariano Torres la salida del año hemos hablado mucho del banquillo liguista cómo se comporta el de esta prisa Felipe está muy tranquilos muy calmados de momento satisfechos con lo que están viendo con lo que están viendo en la cancha y don Carlos haciendo algunas indicaciones sobre todo en el manejo y la posición de pelota que quiere en medio campo con la salida de la mano el rechazo de Pemberton que lo en colindres y este para Guzmán David juega para Mariano Torres va a buscar el disparo prefiere servicio Tapaumaña el vivo David Guzmán disparó fuera el rechazo que fue tomando altura en la media distancia David Guzmán no está espalda no está espalda no está espalda no está espalda el rechazo de Ortiz acá no está espalda Joseph Mora vuelve que en el de atrás Guzmán pero de que el balón Ortiz a la marca en Guzmán que frena que espera que pide falta y es lo que pinta el árbitro infracción de José Guillermo Ortiz que reclama que Guzmán le golpeaba en el rostro pene a la liga viene Joseph Mora con Ray Miller la media Ulises prefiere el contacto para Adolfo Machado cáncer amados viene Mariano la marca de Cristo para Náñez se le fue a Mariano Torres Menezes apura las acciones la juega para Náñez con cuatro clásicos al año Más la semifinales Cristo permaneces jugando en el medio para Jameson Scott este con Kenner Gutiérrez para Michael Humaña si no está preparado Máez Máez se viene la liga se está metiendo a territorio contrario sigue Humaña Valache Hernández buen servicio en punta izquierda peligro fuera de juego posición prohibida de Juan de Dios Hernández el clásico número 10 para Guillermo Marilla ganó 5 empatados 2 perdidos y es el 16 para Watson que tiene un registro totalmente parejo con la liga dirigiendo al Zapriza 6 victorias 6 derrotas 3 empates para Don Carlos ahí está el fuera de juego muy ajustado por el no hay fuera de juego la prisa que estaba en el centro E.N. Jameson la pelota para José Guillermo Ortiz Luis Miguel Valle la tiene Cristófer Menezes los dos juegan con 10 por las expulsiones de Jorge Arón Claros en la liga y Mar Vigangulo en el Zapriza la rechaza Machado desde Agustin vuelve Michael Maña para el contado y Menezes el balón por fuera aquí está de nuevo la acción ahí está el pase sí correcto estaba habilitado el Cheche Hernández ratificado ya por esta acción y esta repetición desde el Ricardo Zapriza viene David Guzmán a ver sigue Hernández David para Colindres contra Kenner Colindres toma el balón que la juega Hernández el césped la da para Ulises segura acercándose a Zapriza Mariano Torres contra Christopher Menezes centro al área peligro centro a nadie lejos y por fuera Mariano Torres Cristian por la expulsión en Zapriza de Angulo Ulises se vino más en medio para complementar la recuperación de Guzmán y me parece que le ha funcionado a Zapriza está muy cerca de Valle y ha ahogado precisamente a la participación del pequeño jugador alajuelense en el traslado a la pelota a nombre de Cuacán la acción McDonald que arranca fuera de juego Belly Jonathan McDonald la salida la encabeza Ray Miller baja Daniel Colindres no ha tenido tanto protagonismo en este juego Colindres largo al servicio arranca Ulises segura y el centro Patrick Pemberton quedándose con el balón el arquero liguista que es el que ha girado cierta instrucción de mando desde atrás el que ha mostrado su molestia en algunos pasajes de partido Patrick Pemberton el hombre de más clásico de los 22 actores 38 encuentros y el capitán roguenegro ya igual 38 clásicos para Pemberton playas en la cobra arauz ya es prisa Cristian aquí por las indicaciones también de don Carlos Watson prácticamente la posición de pelota y por donde tiene que pasar el fútbol del Zapriza es por Guzmán a él es el que han parado en la zona de Angulo y a Mariano lo han recostado aquí sobre la derecha para hacer el juego con Hansel Arauz prácticamente un puntero ahora Mariano Torres el Adolfo Machado el contacto para Joseph Mora Ulises de nuevo para Joseph Mora la tiene Ariel Colindres hacia atrás con Adolfo Machado no busca Hansel Arauz empieza a armar el ataque que se aprisa el lujo ganado el contacto para Ulises segura buscándola Rolando Blackburn el bebo Ulises toma el balón Daniel Colindres Olindres el cambio largo en punta derecha para Mariano Torres contra el Cristopher Menecer sigue Mariano corta al centro sigue Mariano Torres levanta para Blackburn rechaza James se le queda Colindres tiró para Emberton Patrick Converton el que tapa el que salva el que salva cambia el corner Tirovsky la liga le cuesta la salida la presión lo que hemos hablado esa generación de Guzmán y Ulises tirado al medio luego Mariano con controles por el lado derecho Colindres al otro sector y la liga ve como San Prisa tiene posesión mejor marker y aquí generó una jugada donde ha respondido bien el cuarta meta de Emberton y observamos la repetición de la Universidad Hispanoamericana 40 minutos ahí viene el centro rechaza Johnny Goodly saque de manos para el Deportivo Zapriza le gana 1 por 0 gol Pizzacat le cayó a los 8 minutos de esta etapa inicial por intermedio de Marvin Angulo que ya no está en la cancha se fue expulsado decíamos al igual que Claros viene Colindres Colindres en la individual Colindres atrás con Guzmán David el disparo Pemberton agarra del césped prensando la pelota al piso Patrick Pemberton es que es verdad que todo la de todos los equipos de que no se lo sabe en el césped y la pega a derecha Alon Parankech Hernández vamos liga el 10 de la liga falta de David Guzmán contra el volante azteca José Guillermo Ortiz abierto por derecha vea 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 saca la barca de Jose Mora sigue Ortiz llega también Colindres Ortiz sigue al tercero España vea 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 trabonazo madre te lo saco bien pero debe haber quitado penal trabonazo le queda la igual vaya va en la liga va en gol el penal la banda llegó y metió en peligro la liga de Portia a la policia un José Guillermo Ortiz que en el uno contra uno le saca mucha ventaja a Jose Mora a pesar de que aparecieron otros la jugada de ministro la situación complicadísima y como le sacan ese balón a Arauz a Jonathan Mc Donald que hacía un buen enganche era una gran acción del equipo a la policía no fue la policía que no solo era sacar el balón era el riesgo de cometer penal bajo esas circunstancias al límite la liga de Cristian después de la expulsión de Claros aquí la tiene Ulises Segura saca a Cristos Paramaneses Ulises el relevo de Mariano Torres va a marcarlo también el Cheche Hernández frena Torres el amigo Ricardo aguanta la marca de Juan de Dios Hernández sigue Torres y él está de lujo y le digo falta de Hernández el centro deja seguirse el centro de la cabeza ¡Fuera! Malimbre se le atiende la cabeza y le ha sido un gol que va a Paramanes y Playa después de esa generosa jugada del arcadero Mariano Torres que aparece todo el sector cuando hace este excelente pase para el centro de Ulises Segura y la llegada de Daniel Colimbre ahogado en la portería de Paco y Terno rotaron posiciones ahora se fue Ulises a la derecha y se va Mariano al sector izquierdo y otro asfalto tiro libre los empujones entre Guzmán y Luis Miguel Valle tiro libre este es el primer tiempo del clásico con el dole de Anguno con la polémica del penal con los dos jugadores que se fueron bien expulsados este es el clásico del fútbol nacional que después de los accidentes Cristian ha vuelto al juego ¿verdad? a la naturaleza ahí están discutiendo Ortiz y Olindres algún tema ahí con los dos jugadores mientras el balón está en movimiento la juega Jameson nada tiene Kenneth Gutiérrez un minuto más es lo que va a reponer el árbitro que no se fue el sueño la subición de Maíro viene André El Valle entrega para Christopher Menezes hay que darnos marcha ahí cubre Adolfo Machado y por un costado rechaza el capitán del Zapriza, va a cobrar Cristóbal Meneses vendrá el servicio se acercaba Goodly Morena, Meneses de nuevo, ahora Johnny Goodly Cristóbal Meneses Meneses busca línea final el día que envió al córner 45 minutos de juego aquí está la acción entre Ortiz y José Mora, ahí venía el reclamo y después la discusión de Colindres el reclamo a Ortiz y reclaman también desde el banquillo porque es solo un minuto Hernández Cabezazo llegó de cabeza en el área metiendo a peligro Géner Gutiérrez hombre que va bien normalmente por arriba y reclamando Cristian la liga al tiempo porque la liga mejora brazo de cierre en el control generando situaciones y metiéndole presión a Zapriza no pudo bajar la pelota Géner Gutiérrez que por cierto Cristian le ganó completamente la marca al Zapriza ahora llegó solo destapado para ese cabezazo Carvacal y vean el mierdero levanta el esférico momento final en esta etapa izquierda el balón va camino al área liguista allá donde está Patrick Pemberton la salida con Michael Baña y atención y atención y también ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!